Un nuevo planeta Un nuevo planeta Espacio Tenemos el sol en órbita Parcos en una sola Lejos de nuestros amigos Te buscamos a mitad Un día tendrá éxito Y construir un acertamiento En un nuevo planeta Earth, segundo Un nuevo planeta Espacio Tenemos el sol en órbita Parcos en una sola Lejos de nuestros amigos Te buscamos a mitad Un nuevo planeta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!